En medio de la pandemia mundial los estudiantes se han visto afectados. Este es el caso de Ana Milena Toro, quien pide a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña dar una solución a su inquietud, puesto que no cuenta con herramientas tecnológicas para poder tener sus clases virtuales. El mundo se está viendo muy afectado a través o gracias a la pandemia, el COVID-19. Por eso el gobierno nacional pidió virtualizar las clases. Soy estudiante del séptimo semestre de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander y no cuento con las herramientas necesarias para acceder a una clase virtual. No tengo servicio de internet en mi casa, no tengo computador, no tengo dinero para tener datos todo el tiempo en mi teléfono. Lo único que cuento precisamente es con un celular, donde los profesores envían los trabajos y trato de hacer todo. Paso los trabajos a mi cuaderno y allí se los envío, pero es una situación muy compleja. Tenemos que escoger entre hacer una recarga de mil pesos que me dura un día o comer. Es muy difícil, tengo dos hermanas, vivo con mis dos papás y no tenemos los medios. Esta misma situación la han tenido que afrontar diferentes estudiantes de la universidad. Por tal motivo buscan que desde las directivas de la universidad se dé una solución a su difícil situación. Somos estudiantes de estrato 1 y 2. La Universidad Francisco de Paula Santander es la universidad del Catatumbo. Somos estudiantes con muchas necesidades y no podemos asistir a clases virtuales. Somos estudiantes que no estamos preparados para esto. La universidad no está preparada para dictar clases virtuales. No somos Harvard, no somos los Andes, no somos la universidad nacional que no contamos con las herramientas, con los elementos. Así que nosotros estamos pidiendo aplazar el semestre académico. Si al semestre académico se aplaza, no se cancela, se aplaza, los giros o el dinero que el Estado ya giró a la universidad también tendría que aplazarse. Todo eso tendría que congelarse y no estarían gastando el dinero. El mundo se detuvo y nosotros no lo elegimos. Fue una pandemia que estamos enfrentando. Colombia es un país que no está capacitado para esto y nuestra universidad tampoco lo está. Tenemos clases presenciales, estamos acreditados en clases presenciales, no en clases virtuales. Por consiguiente, se espera sea analizada la situación al mismo tiempo que la respuesta de parte de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña.